Somos viajeros, atravesando kilómetros de polvo y barro. Somos cazadores, camuflándonos en el entorno hasta formar parte de él. Somos aventureros, haciendo lo que nadie más se atreve a hacer. Somos jueces, decidiendo quién vive y quién muere. Somos ghosts y no existimos. Hay un segundo objetivo. Objetivo número dos, ahí. Hay unas escaleras arriba, ¿estás subiendo? No, no, aún no. Estamos limpiando esto, vamos a verificar que esté todo bien. Por favor, que no esté el puto civil que me ha jodido todo. Es el civil otra vez, ¿lo ves allí? No, no lo veo. Está a tu derecha, el fondo. ¡Mira, tío! ¡Cágate! ¡Son palés y palés de dinero! ¡Joder! ¡Horroros! Pero... ¿Qué pasa? Eh... Esto no abre la puerta, no. Es por aquí. Vale, pero tiene que haber alguna manera de abrir la puerta. Ya puedes entrar. Vale, pues habrá que... Tenemos tres minutos. Vamos a cargar el camión. Defende el perímetro hasta que lleguen los refuertos durante tres minutos. Ah, yo pensaba cargar el camión y llevarme. Sí, sí. Vamos a la metalladora de arriba a la derecha. ¿Viene alguien ya? Ahí viene el primero. ¿Cómo subo arriba? El enemigo batido. Mantened la cadencia. Eliminada a esos sicarios. Vale. No me jodas. Los coches estos ya están muertos. Que no hay ángulo de la metalladora hacia allí. ¿Dónde está? No, de la unidad. Helicóptero. Por eso lo ha vendido. ¿Quién dispara? Eso digo yo. ¿Quién dispara? No sé. Me dan, pero no sé quién. No lo veo, ¿eh? Está abajo. ¿Cómo abajo? Aquí abajo estaba. Aquí... Dentro del complejo. No, 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 no. Eh, eh, eh. Estoy donde estaba él. ¿Dónde está riendo ese coche? Me ha batido. ¿Qué haces allí? Voy a por ti. Pues iba la metalladora. Y me he equivocado porque hay unas metalladoras encima en la caseta que he visto ahora. ¡Qué desastre! ¿Dónde dispara? No te digas eso, que estoy yo aquí. Vámonos de aquí. ¿Qué? Mierda. Es que... Aquí, ahora lo tengo. Venga, es que hay unas ametralladoras aquí. ¿Los veis o no los veis? Porque yo no veo a nadie. No, yo no veo a nadie. Ahí hay uno. Dentro de la casa. He cargado uno. ¿En esa casa? Sí, detrás. No sé quién te dispara. No lo sé. Me disparan a mí. Es que están dentro del complejo, eh. Cuidado. Fuera. ¿Están dentro? Sí, están dentro, eh. ¿Ha explotado el camión? No, el camión no. Viene por el redaguardia también. Un abatido detrás. Están dentro. Junto al camión. Alrededor del camión, ahí. Vale, pues vamos al camión. Eso le he que resistir. Ya viene, Pac. Esta es la vía principal, eh. Al lado del camión, blanco y uno. En el morro del camión. Pero esos son amigos o enemigos los que vienen? Negativo. Ese que está en el morro no lo es. Ya está, Raven. Retrocede. Lo tengo. He caído. Voy. Cuidado. No, estoy arriba. Sí, es que creo que ha sido fuego liado. No sé si ha cruzado o cruzado. Ya toma droguita. Ahí está. Thank you. Ya está. Ya lo hemos cumplido. Vale, pero los coches que hay en la carretera. Son aliados. No sé si son civiles. Son aliados. O aliados, ¿no? Vale, lo tenemos para irnos. Joder. Vale, le doy. Donde acabo de explosionar el dron, hay un tío. Y está vivo aún. Y ahí hay otro. Pero... Si es que no, no lo veo. Vale, venga, me voy. ¿Está, no? Sí. Espero que tenga el depósito lleno. Pero vamos a intentar utilizar el dron para ver. ¿Pero hay que llevarse el camión o qué? No, no, no. Ya está. Teníamos que aguantar hasta que llegaran los rebeldes. ¿Y el dinero? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo quedamos, no? Ya está. Se encargan los bolivianos. Se encargan los bolivianos. ¿No nos quedamos nosotros nada? ¿Pero para qué quiere el dinero? ¿Pero si tendremos todo lo que queramos? O sea, nosotros somos de la agencia. La agencia nos nutre todas las armas que tenemos, todo lo que tenemos. Hostia, casi me cargo. Vale. Vale, tenemos un coche justo aquí delante de los rebeldes que vamos a utilizar. Chicos, vámonos. Embarcaros. Eh, sube, sube. Estamos arriba, Rabin y yo, con los rebeldes. Ah, vale. Cuando decís arriba, decís... En la vía principal, la entrada del complejo. Vale, estoy con vosotros. Subiendo. La gente dispara a todo. O sea, que disparan, ¿no? En la casa hay alguien. Hay uno ahí. Sí, sí. ¿Ya estáis? Sí. Vale. Este coche está un poco así. Indicarme qué instrucciones tenemos. Oye, amigo. Misión cumplida. No sé que no estáis a salvo. Ninguno. No podríamos haber sacado la persona del cártel. Pero no os lo gastéis todo de golpe. Dice que no os lo gastéis todo de golpe. Y no os lo gastéis todo de golpe. Para avivar las disputas internas, ¿no? Claro. Los clientes son más listos de lo que parece. Los cringos son más listos de lo que parecen, dice. ¿Habéis oído? Así somos nosotros. Vale, a ver. Darme alguna indicación porque estoy tirando recto. Está cayendo de la provincia. Mierda, hemos entrado en otra. Da un giro de 180 grados que vamos a ir a Barbecho Bravo. Bien, sigue recto. 15 grados derecha. Campo a través. Toma esta ruta misma. Hostia. A la derecha. Vale, izquierda, izquierda. 15 grados a la izquierda. Necesitamos un coche. ¿Izquierda? Vale, vale. Sigue, sigue. Ya que vamos para el principal, te aviso. Después de la curva pronunciada hacia la izquierda, verás una carretera de tierra a la izquierda. A la izquierda. Bien. A ver, después veré una carretera a la izquierda. Vamos a hablar. A la izquierda. Hay una carretera de izquierda. Pero tú, el concepto carretera... Yo veo un mapa con una línea blanca. Esto es un sendero. Casi no cabe el coche. Si la agencia me da un mapa con un aspecto de carretera, esto es para mí una carretera. Aquí, aquí, aquí. Llevamos el cadáver del pavo ahí arriba en un carajo. Bueno, que lo entienden, tío. Que si no, aún se pudrirá ahí en medio. Vamos a ver dónde estamos. Vale, 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 vale. Están con la discusión del otro día, boludo. Eres un boludo, ¿oís? Es que es increíble. Aprenda a cerrar la boca, boludo de mierda. Vale, vamos a ver. Ah, ahí está el camión. Uno. Vale, pues venga, vamos a por él. ¿Vale? Boludo. Venga. Aquí tenemos un coche. Mato. Sencillamente tendríamos que ir a la autopista principal. Y esto, a la autopista principal. No, por esa carretera. Ya mejor hacia atrás. Por donde veníamos antes. O mejor dicho, campo a través. Cuidado, que te vas a encontrar de frente con un coche de la... Lo estoy viendo. Ah, vale, es un sargento. No pasa nada. Aunque es alerte, ese tío no es importante. Como si lo sacas de la carretera. Y no hacen nada, ¿no? Ya, exactamente, ahora huirá. Un cobarde de mierda. Y esto también es una mierda, ¿no? Esto tampoco pasa nada. No, hombre. Eso no. Se han chocado entre ellos. Sí, sí, lo he visto. Pero ese coche, ¿de quién era? No me salía en el mapa. De la unidad. No, 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 está ahí. Ha salido corriendo, está detrás del vehículo. Vamos a ver, tío. ¿Tú de qué vas? ¿Dónde te has creído de esto? ¿Eh? ¿Eh? Ah, si no puedo hacer nada. Vale, Raven, sigue recto. Sigue recto, no gires. ¿No giro? No gires. Mi intención era seguir recto por ahí también. Ay, perdón. Y te lo vas a encontrar de frente, Raven. Lo único que te pido es que te mantengas ahí. No entres, no entres. Mantente ahí. Mantente y síguelos cuando pasen del arco. Mientras tanto, sigo con Perote. Vale, Perote, de la próxima a la derecha. Curva pronunciada. ¡No! No pasa nada. Vale, síguelo, Raven. Vale, sigue recto. Perote, sigue recto. Yo iba a ir por la vía principal. Va bien, va bien. Pero los vamos a superar o ya han pasado. No, 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 te vas a poner a las seis. Ahí está Raven persiguiendo. Vale, Raven no tienes que tener a la Raven en frente. Ese es el convoy. Habría que superarlo y bloquearlo. Vale, pero superarlo... La blanca se ha apoderado. Superarlo... ¿Por dónde? Por el carril izquierdo. Pero en el momento que lo superemos, se alertarán. Es que no hay otra forma. No podemos enfocarlo. Vamos a superarlo, vamos. Estoy mirando los mapas y es que no tenemos forma de flanquearlo. Vale, mira de eso. Una mina de plata y barbechos. Santa Blanca también se ha hecho... Raven, tú te tienes que encargar de los retaguardios. Todos los negocios de Bolivia. Vale, retaguardia, me quedo un retaguardia. ¿Quién se lo compra a ellos? Vamos a ganar espacio. El petróleo de carteles y grupos terroristas acaban en el mercado. En la curva, ¿vale? Oca. Aquí. Sí. Ya vienen. Así que a cubierto. Mierda, estos barriles no me sirven. Nos cargamos los vehículos, ¿no? Raven se encarga el de atrás. Acordaros, solo es el camión, ¿eh? El camión tira sobre ellos. Venga, a por él. Mierda. Vale, he matado el conductor del camión. No, 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 no. ¿Qué coño hace? Vale. Buenas noticias. He matado el conductor del camión del dinero. Malas noticias. Va a ir dentro del barranco. Date prisa antes del camión. Hay que cogerlo. Me cago en la hostia. Cógelo antes de... Ya, ya voy, ya voy. Por la madre que lo... Hostia. Aquí la moto hubiese ido bien. No, no, no. Que se nos vuelca. No, por favor. Se ha parado, se ha parado. ¿Viene un coche? ¿Quién es el coche? No, yo lo iba a parar con el coche. Vale, lo tengo. Tiene taller en la zona. Dejaremos ahí el camión. No, no, tú no cabes. Vale. Uno que invierte. No, yo estoy en el otro. Venga, venga, ya. Entonces el taller es... Tengo que ir dirección oeste. ¿Dónde está el taller? A lo este de aquí. Pero es el sitio que hemos limpiado antes. Sigue uno de los camiones de dinero de Santa Blanca y ocultadlo en el garaje del Pulpo. Sigue por aquí a la izquierda y tienes una carretera. Vale, vale. No, no, lo digo porque... Es el sitio que hemos limpiado antes, ¿os acordáis que hemos dicho esto? Claro, claro, este es el garaje este del Pulpo. Pero... Ah, vale. Lo hemos limpiado y ahora metemos el dinero ahí. Vale, entonces tenemos que volver a limpiarlo. Lo limpiamos antes, claro. Voy bien, Robben. No. Tienes que salir a la carretera, pero bueno, sigue este camino. Ya está bien. Este camino... Sigue el camino. Venga, vamos a ir despacio. No, que vuelcas, que vuelcas. Pero, ¿qué haces? Esto aguanta. Ya verás. Seguro a ver si volcamos, eh. ¡Eva! Como vuelques el camión, tío. Estoy viendo la entrada ahí. Si es ahí arriba. A lo mejor entonces vete a la derecha, ya que lo haces. Pero si ahí no es, ese no es. ¿Cómo que no? Que no es ese. No, que no es ahí, es más arriba. Se lo estoy diciendo. Siga la carretera. Vete a la carretera. Es el de arriba. Venga, entonces os voy a hacer caso. Yo, de hecho, ya estoy. Vale, pues habrá que volver a tomar este sitio. A ver, ¿dónde está nuestro camión? Pero aquí no hay manera de dejar esto sin eliminar a todo el mundo. Claro, tendremos que hacer otra limpieza como antes. Hay una puertecita aquí. ¿Estás? ¿Dónde estás, Ramel? Estoy con Urfa. Pero... Voy a tomar un atajo porque hay una vieja que está caminando por el único camino que hay. No, por aquí vas bien. Y cuando llegues arriba, a la derecha. Más, más arriba. Ahora a la derecha. A la izquierda, perdón. Y luego a la derecha. La verdad es que cuando vas conduciendo, los caminos de cabra no son la mejor opción. Y hoy día. ¿Está limpio esa, perote? No. ¿Qué coño? Está limpio. Ah, es que tenemos que llevar el camión a la guarida del... lo dejamos para el grado es que la comunicación y la mosquera porque ha dicho que vamos a llevar un garaje de un cuñado queremos hacerles entender que entre ellos hay trafico de dinero para 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 dejado por aquí no hay que limpiar el dron funciona de objetivos dejaron la entrada y estoy en la puerta como el antario arriba cuando posible a uno entrando a la derecha nada o si esto es que no es que haya tantos necesito un poco de apoyo para que no ya estoy en altura cuando necesite ayuda avisa tengo dos delante puedes encargarte del de la izquierda de raven contigo venga y al de aquí detrás tengo otro alarma neutralizada que ya no tengo visual de nadie más nos están viendo algún lado donde en la casa no en la fuerza principal estaba que ha pasado han dedicado a la opción mal pues ya sabéis que esto tiene que ser y como matamos a la gente dejamos también sin que no detecten de caminar los cuerpos los ocultaremos yo que sé no sabía que había que ser tan meticulosos entonces ahora no tenemos ni el camión no me espero que sí no 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 tenemos nada vale pues venga daros prisa al coche está cargando en los casos ir avanzando que enseguida me incorporo no 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 bueno vamos no voy contigo y tú coge una moto ahora gusta por eso digo ir avanzando que enseguida cuando pueda me incorporo talento hijos de puta pero también dicen ahí está no 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 con vosotros sí que tontería coger los vehículos nidia la reina de los cojones vale sigue recto si voy a intentar avanzar antes de que llegue al cruce para ir delante de esta velocidad lo alcanzamos fuera de la ciudad seguro pero no más de frente o a ver y vamos de frente ahora mismo si tiramos podemos hacerle la poscarga no te has equivocado pero te no pero yo quiero va a venir por aquí y quiero mirar lo que fuera del pueblo o cada lo vas a coger entonces es más o menos para que este este coche es un globo luego dicen de nosotros aquí a ver dónde podemos pararlo aquí me gustaría tener una defensa en una recta donde tenemos que llevarlo es aquí abajo en corresos aquí lo podemos llevar a coger aquí ahí tiene la defensa es más adelante digo por las defensas esto sí está esto hay que llevarlo lo hay que llevarlo aquí o sea no 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 déjalo te lo pongo yo para que los coches no se vayan bloqueando podéis podéis yo es que pararía más coches a más entonces habrá que bloquear así tú fuera y bajar así ahora no me lo pongas más difícil eso es ya más coches más coches y se te ocurra colega pack a los rebeldes no le puedo quitar el coche ponerlo a ver cómo va esto a todavía le queda aquí tenéis unos roques para defenderos ya me habéis atropellado si van a pasar los van a empujar igualmente culpa es que te haces un punto en el carnet nos van a empujar igualmente o sea no os matéis mucho y luego de donde tenemos que llevarlos esto de aquí debajo o sea ponemos alguna mina podemos poner alguna mina pero que me da miedo de reventar el camión yo me voy a preparar el rifle francotirador a ver si le puedo meter al conductor sí vale la pesada no os cubráis con los coches eh es casi mejor que las piedras vale pues es que quiero tener visual por qué no coja la altura desde aquí mira aquí coja altura a la derecha Ursa no ahí no a la derecha aquí vale vale ya te he entendido ahí a las piedras lo único que me interesaría es voy a adelantarme para cargarme yo el vehículo de atrás de atrás vale y así vale yo me voy a quedar por aquí con la pesada por si sobrepasan el bloqueo pues ya esta zona es una puta mierda ¿no puedes seguir por ahí? no vienen no me da tiempo vienen vienen vale no os preocupéis ya me ocupo a ver prevenidos voy a antes cuando yo empiece a disparar cuando pase en mi posición vosotros empezáis a disparar el primer vehículo vale os voy avisando eh primer vehículo camión segundo vehículo disparo conductor eliminado uff casi me he disparado vale ¿lo tenéis? te gustaba por él vale pues lo podemos bajar después tenéis la carretera estáis en la carretera pulpo tiene un taller en la zona dejaremos ahí el camión ¿qué tipo de contable tienen que llevar a la derecha? que tenéis ahora la parte chunda eh sí pero aquí silenciada aquí el tirador casi te puedes quedar aquí arriba es que desde aquí lo ves todo sube arriba otra vez aquí otro enemigo a ver la alarma no vale la pena desactivarla pues al final no para qué me da tiempo cuando empiece la fiesta me da tiempo desactivarla vale desde aquí coño con el civil ese voy a lanzar drone yo voy a lanzar drone voy a localizarlo hay que ir limpiando hay uno agachado o sentado tenéis tres en la fachada norte que serían los dos y volvemos y el agachado y yo tengo el agachado ¿lo ves? el sentado si el sentado es el único que veo desde aquí voy a moverme un poco hacia la derecha ya ven digo de la derecha vale tengo el de la derecha total lo tengo visual está saliendo te he eliminado si no te iba a ver vale arrastra el cuerpo ayúdame con los de dentro el agachado mata al agachado muerto ¿están? sí de momento vamos a ser más rápido si no la alarma destruida y el de la derecha también vale lanzo drone arriba puede que haya en ese edificio hay que ¿dónde está el generador? aquí al fondo al fondo derecha al fondo izquierda vale lo veo al fondo derecha según entramos estoy entrando con el drone dentro del edificio no veo movimiento necesito saber si hay más sí estoy buscando con el drone vale al camión Raven por el momento negativo ok al camión avísame la puerta tiene que haberse abierto abierta entonces esto hay que dejarlo dentro del perímetro seguramente eh ¿por qué no me sale ahora? roba uno de los camiones roba el camión y ahora dice aquí al fondo aquí está el taller mételo aquí al fondo al taller sí aquí hay un taller al fondo corre, corre, corre y vámonos de aquí métete aquí eso a la derecha y sal corriendo conmigo vámonos os espero en la cuesta vamos, vamos, vamos en la entrada tenemos un coche civiles civiles vámonos ahí tienes a buscar a la derecha vale ¿y ahora qué? sal de aquí sal de aquí sal de aquí sal de aquí hay que alejarse del perímetro perfecto ¿estás? entonces Nidia irá a por el pulpo vale nuestra operación de bandera falsa ha convencido a Nidia Flores de que el pulpo le está robando y está muy cabreada va a por él armas en ristre por suerte para el pulpo su amigo Wagner fue de gran ayuda y nos dio su teléfono móvil ¿lo tienes localizado? creemos que sabe que Nidia va a por él ahora mismo se prepara para ir a México tu equipo tiene que ayudarlo a llegar al aeropuerto para que pueda soltarle al sueño toda la mierda sobre Nidia de acuerdo bien o sea tenemos que ayudarle a llegar al aeropuerto vamos a por él ¿no? vale este mismo vehículo o sea se supone que cuando dice ayudarle es ayudarle mierda tío pero que enseguida rosa cualquier cosa tiene la puerta más cerrada claro a ver perdonar carretera principal y en la cruce derecha en el cruce de las pies principales es aquí no es aquí sí y ahora la próxima a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda no esta misma también te vale 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 es que este barrio no me mola nada tío ves ese de ahí al lado que iba con ametralladora a mierda no veo el que me está disparando vale ahora otra vez a la izquierda aquí hay dos amigos más derecha 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 ¿qué ha pasado? derecha 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 vale ¿por dónde? recto va bien a ver ¿ya está? no pasa nada pero es que el coche está hecho un poco mierda pero no pasa nada vaya divisado un casoplón gigantesco la casa de la reina de la belleza deberíamos pasarnos a su lugar creo que están pinchadas las ruedas viaje de negocios no creo que le moleste si hacemos un tour si quieres le pido a Pac un blindado ahora antes de entrar espera pero estarán los o sea tenemos que capturarlo ¿no? más bien tenemos que ayudarlo a asegurarnos que salga del edificio y escortarlo hasta el aeropuerto entonces por eso te decía el coche blindado vale coño con las venganas tío qué ruido cuidado checkpoint vale era ahí lo del checkpoint ese que acabas de pasar es el edificio ese que tenemos a nuestra torre vale y el checkpoint no había enemigos sí 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 pero podemos meternos o la liaremos más bien yo creo que primero deberíamos limpiar en sigilo vale para por aquí ya vale tengo una derecha ¿lo veis? sí y otro subiendo la cuesta me lo puedo cargar y otra izquierda ¿el de la derecha puedes cargártelo? cargátelo enemigo eliminado ¿se ha agachado? no, no ha muerto el de la derecha ha muerto vale y el del camino se lo ha cargado aquí tenemos munición vale y aquí no hay nadie ¿no? vale tenemos el checkpoint controlado perfecto controlado pues ahora para arriba vamos a acercarnos unos metros al cartel y tiraremos los drones a ver qué es lo que pedí un vehículo blindado con la metrador ¿ahí pedí un vehículo? ¿sí? no yo sí yo sí pero no sé dónde está vale ya lo tengo en visual vale un momento compruebo vale yo mientras tanto estoy preparando la carretera es Nidia Flores ha salido a cazar y el pulpo está huyendo alcanzadlo y protegedlo para que pueda salir llegad a la guarida del pulpo sin que os detecten que será esta ¿no? iniciaremos que un agente llame al pulpo haciéndose pasar por uno de los sicarios de Flores y amenace con matarlo así que entra en panico y saldrá corriendo el heli el heli lo han visto o algo el heli el heli nos estaba disparando sí 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 la putada es que va a haber detectado estaba en mapa estaba leyendo y yo lo que pasa es que he salido un momento y hostia es que se buguea o sea se ha quedado un poco podía dar la misión por finalizada lo que sea pero el tío está en el coche sin arrancar así que claro está bugueado y si lo empuja no vamos a la ciudad y es que como tenemos tantos rebeldes por la zona claro verá que yo he matado pero yo he matado ni me ha visto la espalda y los rebeldes es que eso ya cataloga como que tan detectado antes de que se mueva entonces yo creo no hay que hacer nada hasta que no se mueva pero no creo porque yo preparo el vehículo eso ha sido antes de moverse él está movido después no 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 eso ha sido yo soy a hablar no puedo ver un poquito de objetivos ya sé lo que puede pasar que no estamos suficientemente cerca en otras misiones no ha pasado súbete que se está moviendo ya ya pero pero va a ser lo de siempre si no estamos todos cerca comiéndole el culo a todo el mundo nosotros nos vamos a quedar donde antes aquí en esta carretera secundaria aquí nos ven ahora tú y yo nos bajamos y nos tumbamos donde estáis en la carretera secundaria subida la puesta listos tengo delante el refugio del pulpo esperaremos a que salga escondido en un edificio listo se mueve se mueve deja que pase no se está saliendo de la casa lo veo fuera va el coche va luces se va venga detrás del venga chico venga sube vámonos un momento conduzco yo llegan bandidos abrid fuego hostia como que llegan bandidos ya enfrente el de la mediadora enfrente Raven preta guardia vale 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 cubro el coche enfrente tengo uno detrás bueno encargaros de ayudarle a él venga voy a intentar parar este de atrás enfrente Raven lo tenéis detrás lo teníamos detrás un enemigo detrás disparando como loco me dispara a mí de hecho lo veis no estamos muy avanzados vale ya Raven enfrente ahora nos sigo que estoy cargando la retaguardia voy para la venta ahora uy creo que ha atropellado un civil voy a poner nocturna estamos llegando estamos llegando enfrente Raven ese a mí me van a matar mi coche está un L por ahí también Raven ¿a decir no es el pelote? soy yo soy yo el que se ahogo el L igual cuidado estoy uno detrás uno detrás me están agribillando gracias venga llegamos al aeropuerto Raven ¿dónde estáis? no 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 disparéis a Lely no le disparéis a Lely no disparéis a Lely cojones que brida el pulpo hasta que llegue que Lely no estaba viendo fuego ¿no? ¿por qué Lely no? ¿dónde está el pulpo? ¿tú has abierto fuego seguro? a ver si va a ser que tenga que recoger al pulpo vale vale el pulpo está a salvo repito a salvo nos vamos de aquí es que sale en rojo en el mapa el Lely ¿sale en rojo? sí míralo está abriendo fuego ve cómo está abriendo fuego vale vale pero ¿qué hacéis? no 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 qué locura ¿qué hace Lely ahí? muerto perdóname Raven es que te juro que me quería que venía a recoger al tío es mejor prevenir que curar pero por eso dice yo juraría que ha disparado pero bueno no pasa nada bueno pues ya hemos limpiado al becho ¿al becho está limpio? sí vale pues venidos venidos al avión venidos al avión antes de que hay que salir de aquí daros prisa tengo un helicóptero en medio pero intentaré despegar como sea esto pinta bien vale alguien en el avión uno y el otro yo corriendo hostia puta macho desde que he visto el avión sabía que lo iba a coger es que había que cogerlo el único que algún gracioso me ha quitado mira los que llegan yo vi un ejército no pinta muy bien es que tenemos un problema tenemos un helicóptero que alguien ha metido ahí en medio a ver a ver ese ejército donde está este es el pulpo ahora se va venga vámonos llevadme el pulpo pero este es el pulpo ¿dónde estáis? que bajo el pulpo el helicóptero puedes despegar sube que el pulpo te va a matar sube pero que pilota el pulpo pero que decís locos yo estoy privando el pulpo bajado de ahí no fuera fuera bájate 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 vámonos 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 aquí tenemos coches en el parking a ver vuestro coche brindado no está más vámonos ¿dónde estáis? en el coche brindado venga ¿qué es esto? vamos veo un tercero ¿dónde está? me falta raven está ahí raven temas que hay ahí no sé si espera un momento esto que hay munición de un grupito de objetivos vale y dónde nos vamos nos vamos a una zona segura ¿no? vale saliendo estamos muy cerca ¿y Ravel? ¿ya embarcado? ¿es el coche? sí, sí hubiera quedado muy bien lo del avión en serio pero por qué no es que el helicóptero no podía ser es que él estaba bien en calabra pero está en pérdida y eso no es lástima pero es que es que intentaba esquivar al helicóptero ay, qué risa y era imposible eso qué coches más buenos tienen ahora ¿no? ¿ahí esto? ¿no está? eh, pásame y recordad Ghosts reconocimiento significa fracaso vais a reducir a cenizas el cártel de Santa Blanca pero será algo que vosotros y sólo vosotros sabréis de Santa Blanca y sólo vosotros sabréis el cártel de Santa Blanca y sólo vosotros de Santa Blanca y sólo vosotros sabréis de Santa Blanca y sólo vosotros el cártel de Santa Blanca y sólo vosotros el cártel y sólo vosotros sabréis Gracias.